Ustedes saben lo que la iglesia dice acerca de quienes buscan un matrimonio con personas del mismo sexo. Ante todo nuestro respeto, esa es la postura general que ustedes pueden ver tanto en los documentos de la iglesia como en las afirmaciones de nosotros. Alguno que otro por ahí que dice otras cosas, pero en general es una postura de respeto. Bueno, acaba de suceder que desecharon la iniciativa para que no entrara a legislarse a nivel de nuestro Congreso. Y pues eso es lo que hay. No sé si hay alguna otra cosa. Yo respeto a las personas. Yo no tengo nada en contra de las personas, pero yo tengo también que respetar la doctrina que es doctrina de Cristo. No es posición nuestra. No es ignorancia de la iglesia tampoco. No es ignorancia nuestra. Al contrario, es la postura de los creyentes que ven esto como origen la Sagrada Escritura y la posición de Cristo. Cristo habló muy claramente sobre el matrimonio cristiano. Pues mira, yo soy, así como que dice, yo me vería a los 12 años, mi familia me aceptó y me sigue aceptando. Y pues a veces sí me da tristeza cómo se discrimina a la gente. Y en mi trabajo más que nada. Hoy estoy en un trabajo que se me acepta, no se me discrimina y siempre se me toma en cuenta.